Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Esla Turcolu tuvo un accidente. Asustó a sus fans. Esla Turcolu, la actriz más bella de nuestra serie de seguridad, tuvo un accidente laboral. Si desea obtener más información sobre Esla Turcolu, le recomendamos que vea nuestros vídeos hasta el final. Esla Turcolu, la exitosa actriz principal de la serie Emanet, logró convertirse en una de las actrices más populares del último periodo. Puso su nombre en el séptimo lugar de la lista de los más comentados. Se dice que Esla Turcolu, que estaba tratando de completar el rodaje de la serie Emanet, resultó herido durante el rodaje de las escenas llenas de acción. Será difícil ya que habrá mucha acción en los siguientes capítulos. La noticia de que Esla Turcolu tuvo un accidente laboral menor durante el rodaje de las escenas obligatorias molestó a sus fans. La parte más difícil para los actores exitosos son las escenas de acción. Estas escenas requieren mucha experiencia. Hay escenas donde se utilizan dobles en general, pero hubo un pequeño contratiempo. Le deseamos lo mejor al actor, supimos que goza de buena salud. Espero verte de nuevo con nuevas noticias. Queridos amigos, pueden compartir sus pensamientos sobre el vídeo con nosotros en la sección de comentarios. Adiós.